He visto el resto de las muestras y he repetido la experiencia para conseguir un error. No, te dan el error que es 0,02. Y el error es el mismo nivel de confianza que es el 94%, que corresponde a 1,68, que te lo dan aquí, por la deficiencia típica que será igual. Ah, no, que es de proporción. Pues entonces será raíz de P. P es 175 entre 500. 0,35. Y 1 menos P es 0,65. Entre N, que es 500, ¿no? Aquí el problemilla está en despejar, ¿no? Me piden la N. En despejar la N. Entonces mi truco para despejar la N es este. ¿Vale? Hago esto. Hago esto. Ahora elevo las dos cosas al cuadrado. Y ahora el N lo paso aquí multiplicando. Y el numerazo este lo paso dividiendo. Y ustedes diréis, ¿por qué pone todos los decimales, José Luis? Porque una vez puse menos decimales de la cuenta, un profesor me bajó nota. Y desde entonces le amargue la vida poniendo todos los decimales que salían en la calculadora en todos los exámenes. Y ahora te va a fastidiar corrigiendo. 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 Y ahora te va a fastidiar corrigiendo.